Tenerte y aprender de ti la sensación de ser libre con todos tus sueños De ser fuerte así me deje destruir En tus brazos me rendí sin pensar o perdí De todos lados me perdí, me encontré, me conocí Lo que sé es que esclavo de tu amor, de tu amor, de ser mi gran Y ahora sé lo que es amar